muy buenas cazalogros cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver highway race os explico es un platino bastante tedioso vale si tenéis la opción de dejar pulsado algún botón con el móvil y tal no vais a tener problemas porque tiene un bug vale primero tenemos que comprar tres coches no tienen mayor historia porque se consiguen con una y tres monedas vale yo he conseguido este vehículo y me he quedado con este pero ahora cuando le demos a empezar vale si nos queramos vale si este truco es si tenemos si tenemos un pulsador de botón automático vale dejamos que todos los vehículos lleguen hasta el final veis a la derecha ya están como en el cielo pues ahora lo único que tenemos que hacer es darle al gatillo vale y ya va a ser imposible ya la el carril de la derecha ha quedado bugueado y no vais a coger nunca a los vehículos delante si veis que no sale ahora hay que esperar un poquito más vale en este caso no va a salir porque no quiero dejar tampoco tanto tiempo pero yo por ejemplo lo que hice lo que hice fue ponerme a mirar trofeos no de los que me quedaba tal y cual entonces iban iban alargándose iban alargándose los vehículos de la de la derecha y básicamente nunca fui capaz de cogerlo vale se quedan como bugueados y no soy capaz de cogerlo pero igualmente eso es lo de menos lo que tenemos que hacer es morir siete veces que es bastante fácil y asequible sólo tenemos que golpearnos con un vehículo y conseguir 15.000 puntos que lo único que se consigue es avanzando a lo largo de todo el camino así que muchas gracias por facilitarme un código os dejo por aquí es un platino de 1.99 hay 8 stack va a salir en todas las regiones así que vais a poder conseguir unos platinos lo que pasa que el platino el platino es aproximadamente por lo menos te diría que 20 minutos vale porque se consiguen los puntos los escorts bastante lentillos así que bueno pero si os ha gustado dale a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y